Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy 11 de abril, será lanzado un nuevo accesorio, y estamos a unas horas de poder obtenerlo. Este ítem es un sombrero de la muerte de color blanco, y estará completamente gratis para todos nosotros. El horario de su lanzamiento, es a las 7.30 pm del este de Estados Unidos. Solo lo podrán obtener, las primeras 3.000 personas. Si deseas, puedes unirte a nuestro Discord, para más información de este y otros accesorios gratis. Estaré dejando el link en la descripción. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.